Me gustas tú y solo tú, contigo el tiempo pasa volando Volando Yo sé que tú te pones blue porque tú sabes que estoy mirando Mirando Pasito a pasito, mami, me voy acercando Poquito a poquito, yo te voy enamorando Pasito a pasito, mami, me voy acercando Poquito a poquito, yo te voy enamorando Pasito a pasito, me gusta bailar contigo Poquito a poquito, me hacemos para bailar Me gustas tú y solo tú, contigo el tiempo pasa volando Yo sé que tú te pones blue porque tú sabes que estoy mirando Ay, qué lindo Mirando Pasito a pasito, mami, me voy acercando Poquito a poquito, yo te voy enamorando Pasito a pasito, mami, me voy acercando Poquito a poquito, yo te voy enamorando Ahora mi amor, me gusta bailar contigo Tú y yo, nacimos para bailar Bueno, ahora prepárate a bailar, mami Ya tú sabes quién está aquí Los verdaderos, los únicos DJ King Y me estoy Otra vez Bailando, cunha Pasito a pasito, ratata Moviendo los brazos, cintura, cintura, ratata Mami, no me voy más Pasito a pasito, ratata Moviendo los brazos, cintura, cintura, ratata Ay, amor, me gusta bailar contigo Tú y yo, nacimos para bailar Ay, amor, me gusta bailar contigo Tú y yo, nacimos para bailar En Öviendo los brazos Y con escenas de miel Y con escenas de miel La th 옳bra Traparito, mira Después, chau Bailar contigo Puede ser humible Debido 13 Cuidado Que cual Dile Cuide Quase T